Hay varios informes de Copeco, tenemos algunos Twitter, y mire, la tormenta se encuentra a 128 kilómetros de Roatán, así que tienen que estar en alerta, porque a veces la gente no cree, no cree. Lo que ha hecho allá en Milton, en Miami, fue terrible, solo mire lo que está pasando con una lluvia normal en Roatán, se ha caído un árbol, los vientos rachados, y ahí está, Copeco está informando, esta madrugada del sábado 19 de octubre, el sistema de baja presión se convirtió en la tormenta tropical Nadine, y hoy se encuentra a 128 kilómetros del noreste de la isla de Roatán, con vientos sostenidos en 65 kilómetros por hora, pero ha emitido un comunicado Copeco. El sistema de baja presión se convierte en la tormenta tropical Nadine, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senaos, informa a la población hondureña en general, que el sistema de baja presión que está sobre el Caribe hondureño se ha convertido en la tormenta tropical de nombre Nadine. Este sistema tropical se encuentra ubicado a unos 128 kilómetros al noroeste de la isla de Roatán, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y un movimiento y desplazamiento hacia el oeste de 15 kilómetros por hora. Así es, tenga mucha atención usted, ponga mucha atención usted, porque si usted vive en estas zonas, tiene que movilizarse si vive en zonas vulnerables. Este, esta tormenta tropical seguirá produciendo para hoy lluvias y chubascos débiles, a moderados ocasionalmente fuertes, con tormentas eléctricas en la mayoría de las regiones del país. Los mayores acumulados se esperan en las partes montañosas del centro oriente y norte, con montos de 60 a 80 milímetros y máximos de 100 milímetros en partes montañosas del occidente y noroccidente. Esto podría producir crecidas repentinas de ríos y quebradas en estos sectores. Se espera que esta tormenta siga desplazándose hacia Belice, oleaje en el Mar Caribe, hoy sábado de 3 a 5 pies y un máximo de 4 a 6 pies al norte de la isla de la Bahía y el Golfo de Honduras. Oleaje en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies. SENAOS continúa informando periódicamente a la población hondureña sobre la evolución de este fenómeno, de acuerdo con el análisis de productos satelitales, salidas de modelos numéricos, de predicción de las condiciones atmosféricas oceánicas y también imágenes de radar y registros de las redes de observación meteorológica. Bueno y alerta COPECO, alerta COPECO.